Freaks, N.T. Productions, Huesos Grandestinos, Círculo Asesino Oye Jons, ya te fijaste que todo el mundo seguimos en guerra Los borrillos presos piensan en juntar dinero para comprarse una fuzga de mentis en la puri Y que me dices de las peleas eternas de barrio en barrio Son todos con el pizan chiquis, viva mi nación, fuente de inspiración Devoción en la pasión, define nuestra acción, esto sí que es adicción Nos dejaban al olvido, sin atención para el gotito Terrochaban en el norte y olvidaban en el sur Oye tú, tal vez tú, por quien vota no sé tú Al poniente y al oriente no se escuchan Si me besas ya en el norte no te asusten mis tatuos Mejoraron, echan garros, son noticias de esa sur Pues en la línea verde solamente faltas tú para formar aani crew Si le pega al basquet o al putz, pégale al putz Porque a mí no van a school Soy uno, dos ojos, tres, mes Que por el Peralta nos paseamos también Ojo, uno, dos ojos, tres, mes Que la línea verde nos conecta esta vez Soy uno, dos ojos, tres, mes Desde los perigos conecta a la cedrez Ojo, uno, dos ojos, tres, mes Yo de luchar, yo de desiguerías también Ojo, uno, dos, ojo, tres Ojo, uno, dos, ojo, tres Nuestra bendita calle, nuestra bendita calle Oye, es eso de la línea verde Es el resultado de un equipo incluyente Dejártelo digo como digo a mi gente Es un proyecto de convivencia responsable De convivencia colectiva, de conciencia Con ciclovía para la familia Con mucha limpieza y seguridad entre las bellezas Con muchos foros y poliparques Con espacio para las culturas y las artes Bienvenidos de todas partes Vaya que pensaron en grande Soy uno, dos ojos, tres, mes Que por el Peralta nos paseamos también Ojo, uno, dos ojos, tres, mes Que la línea verde nos conecta esta vez Soy uno, dos ojos, tres, mes Desde los perigos conecta a la cedrez Ojo, uno, dos, ojo, tres, mes Desde los perigos conecta a la cedrez Solo uno, dos, ojo, tres, mes Con un equipo libre nos da el riego en la cedrez Nuestra bendita calle, nuestra bendita calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal,öff per privilege! Gracias por ver el video.